¿Sabes qué? Sería bonito plasmarme algo que me lo recuerde para toda la vida. Cuando ven una foto sin tatuajes, pues que a ellos no les gusta que yo me tatúe, pero pues... Quítate esa chingadera, quítate, mano. Si algo nos ha demostrado el cantante de Regional Mexicano, Cristian Odal, es que él no se queda con las ganas de nada. Cuando se trata de fusionar su música, lo hace. Cuando quiere tener una relación sentimental con una de las cantantes más famosas del país, lo hace. Cristian habla sin tapujos de cualquier tema. Y para hacerse o quitarse un tatuaje, basta solamente con que le llegue un pequeño pensamiento sobre lo que ahora quiere llevar o no en la piel. Esto precisamente está sucediendo ahora que Cristian Odal nos presumió. Su nuevo y especial diseño que lleva en el rostro. Después de taparse con una flor de cerezo, la palabra utopía, el último tatuaje que tenía en honor a Belinda, Cristian Odal nos deja con el ojo cuadrado al revelar que se hizo un nuevo tatuaje en la cara. Se trata de un símbolo seri, propio de una etnia sonorense. Cristian Odal había portado este tatuaje un día antes en las fiestas del Pitic en Hermosillo. Y es que Cristian fue invitado a cantar en la clausura de este evento. Antes de subirse al escenario, Mirna Barnett, una mujer originaria de la comunidad de Punta Chueca, en Sonora, le hizo este diseño en el rostro. Ella fue quien a través de redes sociales dio a conocer el significado de este poderosísimo tatuaje. Mirna escribió en sus redes sociales junto a varias fotografías de Cristian Odal. ¿Qué sucedió en ese especial momento? Con sus propias palabras, ella escribió. Anoche tuve la dicha de conocer al famoso cantante de regional mexicano Cristian Odal para hacerle la pintura facial tradicional Comcaq, a petición de él antes de subir al escenario. La pintura facial que luce significa protección para los guerreros. La interpretación que le di al realizarle este diseño fue desearle el bien para todos los proyectos de su vida. En este mismo mensaje, Mirna también aprovechó la oportunidad por haber convivido con el cantante de Adiós Amor. Y ya no somos ni seremos. No sin antes darnos a conocer cómo fue su experiencia al conocer al famoso cantante, asegurando que fue muy bonita y que Cristian fue muy respetuoso y siempre la trató con calidez. Después de que este diseño se lo hicieran de forma temporal, Cristian decidió dar un paso más allá y llevárselo para siempre en la piel. Él después acudió a un estudio de tatuajes en Hermosillo para que se lo plasmaran en el rostro. En redes sociales hay varios videos que demuestran que afuera de este estudio de tatuajes, muchos fanáticos estaban esperando a Cristian, mencionando que se tardó cerca de dos horas en este lugar. Después, en sus historias de Instagram, Cristian Odal nos presumió. Ese nuevo tatuaje escribiendo. Y me lo tatué. Es importante mencionar que para este momento ya muchísimos fanáticos en redes sociales han estado señalando a Cristian Odal por literalmente hacerse cualquier cosa en la cara y en todo su cuerpo. Muchas personas incluso han opinado que Cristian Odal parece baño público con tanto rayadero. Poco a poco se ha ido perdiendo esa belleza que lo caracterizaba. De igual manera, Cristian Odal llamó muchísimo la atención, con su drástico cambio de imagen, mostrando un cabello muy rubio. Algunos fanáticos han mencionado que ahora se parece muchísimo a Maluma y a varios artistas que se han teñido el cabello de este color. Es importante mencionar que Cristian Odal tan solo tiene 23 años, pero muchos aseguran que con este color de cabello y con tanto tatuaje que se hizo en la cara, el artista aparenta una edad mucho mayor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.